Señoras y señores, ¿a qué comienza el almarín? ¡Viu! Desactualizado, pero real. Cinco alumnos de un colegio público de Fontibón se vieron afectados tras realizar un reto viral de consumir Viagra con gaseosa. Hágame el licuemadre, por favor. Los menores informaron que al consumir la sustancia comenzaron a experimentar síntomas de mareo y hipertensión pues por lo que hacen las... Entonces, no, hermano, o sea, Viagra y gaseosa. O sea, una Viagrosa. Estoy chido, marica. Y por un reto viral. ¿Qué? ¿Qué preocupa? Estos chinos, Dios mío. O sea, yo no entiendo cómo... O sea, la gaseosita le meten, el Viagra se revolverá. Usted tomarse esa vaina, gaseosa con Viagra. O sea, usted después el pipierutándole. Hermano, ¿qué es eso? O sea, quieren un reto, que les pongan el reto que tienen que mezclar el Viagra con Maltiz. Solo dos entendieron. Hay gente que escucha aquí ya. Es una gaseosa que descontinuaron, por si amas. Ay, Dios mío. No, no, no. ¿Saben qué gaseosa no necesita Viagra? La colombiana. Porque una colombiana te lo para solita. En el condado de Stanley, Carolina del Norte, Estados Unidos. Uy, no me van a creer esto. Familia abandonó a su perro porque supuestamente era gay. Por Dios santo. O sea, imagínese, la familia lo fue y lo entregó en un refugio. Dijo, mire, vamos a entregar a este perrito. Y le preguntaron por qué. No, no, porque es que es gay. ¿Cómo así? Sí, pero vimos que estaba coliando a otro perro. Oiga, ¿a qué nivel? O sea, ¿qué nivel de estupidez humana podemos llegar a tener? O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Homosomofobia? No sé. Imagínese, el perrito ni la creía. Cuando el perrito igual albergue a contarle a otro. ¿Y tú por qué estás aquí? No me van a creer estos maricas. O sea, partiendo de que los animalitos disfrutan el sexo a lo que da. Yo no sé si dentro se pueda considerar dentro de las especies de animales practican el sexo libre. Ellos son muy bien. Ellos no solo entre machos siempre. Una canilla humana. Venga. Yo he visto unos perritos con unos canillos. Le pego unos culiaones. O hay unos que... Yo he visto un perrito que a una alfombra a un perro se trae pero le da con una burbuena. O sea, tan chévere ser uno así. Usted llegara con la alfombra de una visita y se ve... Los perritos no tienen... Eso sí hay que admitir. Si hay perritos hay una especie hay una especie que es gay. El French Poodle es gay. El French Poodle así el macho esté comiendo a la hembra es gay. Es que esos perritos los dos mismos cuando están cuando se van a parrear dos French Poodle se miran y ¿Quién va arriba y quién va abajo? No sé. Experimenté. A ver qué sale porque ya no la tienen clara. En Dallas, Texas fanática de Ricardo Arjona se quitó la ropa cuando éste interpretaba en un concierto la canción Desnuda. Hagan bulla los arjonianos. Entonces conocen Desnuda la canción y pues esto fue lo que ocurrió. La chica se emocionó y miren. por allá estar bonita atrancantando me la había emocionado. venga, corropollas, es nacido. y empezó y empezó a quitarle la gringa y que incómodía uno está en el concierto uno ahí en el concierto mirando así y la novia mirándolo y uno y uno Arjona Arjona es Buena el mismo Arjona Arjona desnuda que la novia y Arjona empieza a improvisar y desnuda quítate esos cuquitos blancos que miran y muestras la panocha Mano, no qué miedo cuando él cante tu reputación ¿qué va a hacer? A una mujer le crece vello púbico en la cara tras injerto de piel que resultó ser de zona íntima. Resulta que una mujer tuvo un accidente si no estoy mal por una mordida de perro y ustedes ya saben que ahora se pueden hacer injertos de piel entonces le extraen la piel pero pues no sé tonta mala fortuna que la piel que le extrajeron para implantarle en la cara era de la ingle y mandó un caso clínico sui generis le empezó a salir pelo púbico en la carita qué pecado imagínense ustedes ya bostezados huele a sexo ¿por qué? no o sea es raro esto es mal entonces el novio la ves ahí mami yo siento que le acabas el sexo ahora no sé por qué yo situación rara no el mundo está muy eso está para doctor house jennifer lópez hizo firmar a ben affleck acuerdo pronunciar en el que este se compromete a sostener un mínimo de cuatro relaciones sexuales por semana por allá me hizo ay no este es de los que se cansa con un pajazo o sea no no yo te entiendo pero tampoco hay que ser tan evidentes a ver hay que mujeres hagan bulla las que estén de acuerdo con el acuerdo de jennifer lópez en ese momento hay tantos hombres jugando frío en este momento los hombres están haciendo cálculos mentales cuánto debo yo además a mí me encanta porque yo compartí en mi cuenta pues eso porque todo el mundo me lo enviaba entonces ustedes vieran por DM por interno la mano de tipos que me decían oye a mí yo a esa vieja le he hecho siete al día sin que te lo quiera que no hay que hermano a mí me daban ganas de tomarle screenshot y enviárselo por DM a las novias para decirles es verídico porque a ver mujeres no se sientan presionadas pero hagan bulla las que su chico si cumpla o exceda los cuatro semanales ¿ni una? jennifer lópez tiene razón no venga Ben Affleck es Batman pero tampoco aguantar ese trote en la próxima película vamos a ver a Ben Affleck así jennifer mis respetos y vea porque en contraste de lo que me escribían los hombres diciendo que yo se echaría no se cuanta había mujeres que me decían yo más pendeja que no te di eso sí yo las entiendo mis chicas ya en realidad uy pero Jennifer López de verdad a este man si le va a agarrar ese murciélago ella es la que ella es la que al contrario cuando lo tenga en la cama le va a decir la mejor línea de la película de Batman vs. Superman él va a estar ahí el huevo del primer polvo y ella le va a decir tell me do you bleed me está sangrando mucho mami ¿verdad que llaman? no hermano no qué pecado no 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 pero oiga pero de ser raro de todas maneras pedir eso por contrato por contrato qué impresión o sea hermano al día anterior ahí echando no sé qué sustaje embolojó alguna joda y dice madre de Dios y porque qué impresión ella diciendo bueno ya sabe en esta casa se tira cuatro veces a la semana está el marido o no ese man además digamos que como en un crédito hipotecario digamos que el man se cuelga se cuelga con las cuotas usted imagina el man recibiendo una llamada a los abogados de ella señora Flexoio el abogado de la señorita López es que usted le da deuda como siete culiadones más o menos para cuándo piensa ponerse al día y el man así como uno pidiéndole a laían yo quiero pagar pero deme plazo un aplauso para Ben Affleck para Ben Affleck ni Batman él va a poder le doy tres meses a ese matrimonio la encuesta descompuesta sobre la cláusula exigida por J.Lo usted opina que me parece que ella está exigiendo algo completamente razonable es más todas las mujeres deberían hacerlo ve no cómo va a ser eso los polvos no se puede exigir a las malas deben ser voluntarios sé pero por cuánto tiempo lo exige porque al comienzo vaya y venga uno se los echa pero pasados unos años no vengan a chicañar que sus relaciones siguen igual de fogosas no es cierto sustenta tu respuesta señoras y señores hola los saludo aquí desde Cibaté en en Cibaté eh y oh ¿por qué estoy diciendo que estoy en Cibaté? porque aquí toda esta gente de Cibaté ya se suscribió al canal de YouTube ¿cierto? ¡Sí! por eso están locos porque no es cierto no es cierto se están mintiendo pero ustedes en casa que están cuerdos suscríbanse ya mismo listo nadie se va a suscribir pero por lo menos uno cumple uno cumple con decirlo